¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La hereba, dice que dice él, sino que dice él, lo que dice él, sino que dice él y dice él, que este es importante. Y, este es el humano, si nos vemos que nos vemos en el mundo. Esحدo, si nos vemos hemos visto en el mundo. En este momento, si nos vemos en el mundo, está en el mundo en el mundo. Este es el mundo, si nos vemos en el mundo dicen los intereses. Un saludo La gente está en la vida. y muñe chó nangyó dò hóu nò, ché cú mây yín mong chá, oa ní cú yán gau rẳng lợi chá chán rè, y zú nò xí lú hóu xí chê lò thía, tú xí chê thía tú nè ché mong chá nò xí lé kìa rón gau rẳng hà tía, minh cháy, gó nín chá gó pò yếu lòng gó mó lạ oa lọ lợn tên tê, y tú xí hó tá mặng phê phê cháu nè chó y, nè cú nè thê lo dín dọ sá đò ché tú cho sá đò ché ta, cho chúa tú tí thua ta lý lợn ná mò, thẳng gó rẳng nó lý nón gó rẳng ua hàn, y ké quý y kén cháy, gó rẳng ná mò lạ oa lọ trò lọ trò ché sư, y lú nàng cháy lé lòng lò, yú cháy lò dín dọ mê nhoan trò mê nhoan trò chí mò xí chí mò nè chí mò vi chí mò cháu, cho chú yú tí làng tư ràng tư cơ, rón lý tún chán oa nhau đá cám lòng trò u cháu nò lợ sư, y lú cháy nàng ngó ràng quốc quá hàn lý, chán gó ràng tư pò cháy lò, gó ràng tư pò cháy lò, gó ràng tư cơ, gó ràng hàn lý thá, gó ràng tư cơ tàu hà tí a chú wà lý ká mê nà cháy, zi y sư hò, gó cí thá gó ná lò hà chá bê sá dò cháy tà lò, gó ràng tư trò ua pò cháy lò nò ràng tư nò, yú mà lý lú gó ràng tà lý y tù mê nà cháy, gó ràng tư pò cháy lò hà lý nò, gó ràng tư pò cháy lò hà lý nò, gó ràng tư mong chá nò, gó sá sá, gó thá lý hà chá, gó ràng tư pò cháy lò hà tí a, dò tí ná ná, ná hà lý kó lé yá 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 kó ràng tàu lý nàng mò, ná tch á bê sá cí l lòng tư, ná hò tán mẹ hò tán mẹ hò tán mẵ tàu chú sá, gó ràng tàu hà lý nà nà, ná hò tán mẹ lu hán lý, ná tàu lò hánd lít, ná tàu lò hàn ná, bê sá trhạ mál sá rò dò cư dò sá, bê yá dò sá rò dò cí tái yá tàu hán tàu, Enei lo yo mong chá y ang gau lì bê thia sư che, che ua lì nò nà. Mó tu men chan gau rằng, chá la ua ư tu men nhuò, chá la đè rau chá la dè ua bê sàn. Xe men chan gau rằng, hà bùy o nho tàu trò hàu bè lú rò nón dì lò sư. Mán gau rằng, tu pao y lò thia o nè dì mong chá nò lò lo yo yo xí xí chăn. Cứ tí thông đá góng qua, thông pa góng yếu lò thia. Xe tù pao tàu y lò ngà lò gú tàu tu men chai hàn. Gau tàu lì tàu, chá la ua nè dì mong chá nò hà tàu vò lì nàu lò mà lò thia nè lò. Yau nè hàu vò lú xe lò tàu lì gó nò lò, chá xe cháu nè lò sư nè mò. Chá la ua nè dì mong chá nò, chá lì mò men chan gau rằng, chá la đè rau chá la zi a wang gau sân. Xen gau rằng, hà bùy o nha tàu trò hàu lú rau nón dì, nò nà. Xe lú xe hàu tàu lò mò, rong gò lì gú trì mò đá trì tàu lì lò thia. Lì gú nhòn chá, tàu nchia chá, gú trì mò gà mò kén chá, chú mò gà plò ké tùa lì lò. Là tù nhò nhò, tàu lò mò lì yi xong tàu lò trò tàu kà nò. Xe mò yì mò lùn tù tá tàu yò cháu. Lì à tù nhò, tàu nha tù mò chá, vò gàng gau rằng, lò mò gà tù mì nò, lò mò gò mì yò tù. Mò nà nọ tàu trò li chá yì xong tàu. Vò tà tò nhẹ nhẹ cháu tàu bão tàu yò wò xì. Tàu mò nò tù wò xì, chè cú cú xìa, mò xì lì yàng xin càu gà lò nò mò lì. Pero en este momento en el que se ha visto, Si lo haces, la diapositiva es bueno. Si te lo haces, recuerda, ya sabes que estábamos hablando. Yo yo yo. Yo 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 actúas para bailar la mano. en la vida, en la vida. ¡Poje, yo! los más lejos que han significado temormente, quadrantes a lo mejor, los modos que vienen los trojanos, los más lejos que vienen los leakedos, los Re Ổtsvárenes fueron totalmente escudidos, los más lejos que han visto sus hábitos, losabledones que vienen los geangs naparrot, En el caso de que no hay nada, no hay nada. El Espíritu de la Iglesia de Jesucristo El Espíritu 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 de Jesucristo Cuando tú tienes el Señor, y te bendzí, que te bendezas, olvides que te bendezas. Hay que ver este sozor y que te bendezas. Hay que ver este sozor. Para mi vida ahora, te mando en el mundo. Hay que ver este sozor, cremelo con el mundo. La palabra es la palabra. Forse, tienes razón que te llamarás a los que te le ponen a la sala. Entonces, este escribe que te gustó. Te se preguntaste los que te dejaste, es que te quiero. Pueden decir que te recorres. Cuando te dije que te quedaste. Deseo que he leído. el mundo es lo que nos ha dado con el pueblo el mundo es lo que nos ha dado con el pueblo y luego de todo lo que nos ha dado en este caso es que el mundo es lo que nos ha dado Esto es una cosa muy importante, si no hay un riesgo También hay un riesgo que no se muera, pero no se sienta Sin embargo, es una cosa en los que nos sienta Pero eso es una cosa de esto Y yo soy un riesgo de ganar deRED ¡Mánios! ¡Los… ¡Mánios! 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 ¡Cuándo duro vivo, y me ha dicho que no se muen para que no se muen. Ahora, aquí tenemos un tiempo para que no se muen. El tiempo para que no se muen, y en un lugar donde se muen. Y en un lugar donde se muen, se muen por la vida muy difícil. Cuando se muen, se muen, se muen, se muen, se muen. Cuando se muen, se muen, La 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 las que se pueden poner, lo que no es que se pongan en boca. Los que se ponen en boca, se ven los rey de john-dun lindos que hay. Se ven los rey de los rey de gaudos desde el aire. Los rey de los rey de guau. Los rey de tus súditos. Los rey de mí. Los rey de los rey de mí. Los rey de Sakurikos, los rey de tus países. Esto es lo que hay que hacer. y por allá que ya tu cua y yo tan chó Tó no tu cua y yo ma linkó tu pao y long ca Thao ké tú mordó la pua to tu lo ni a lo lú ché Uwe hia o tú ne te mong chá uwe chón go rán chá mù tú ndá lú ché na Jaj lú ché nhan ma no ser de Yon xa en dị lin kó rán nhan yo chí thao li lò ti Rau nhan go rán nhan yo tú li lò ti ti Por eso alla gente se está contando que nos糸 y nos desgraciamos. Today, todos todos los pasamos, todos los Stephonks nos quedamos. Todos los pensamentos se han quedado en los dejas. Pero todos los pasamos como el nombre del Salty, todos los pasamos como el Salty. Todos los pensamos llegando a la tierra dejas, Né vayonúñúñú zí, né gájí tán nán tán yaí zhó, Egu, si vítán nán xéguá búyá báto tú mén chán góu rán nán mó. Añá tí mong chá nán gála, jíng títá bá, jíng títá bá, túa guáyó dúa lí tíá. Gáyíng tát zá ké jíu sá lá, tá sí túa guáyó há lín áng gá, lámá tán nán tán yaí kí pán mong chú zhó tan tó zhó. Chí túa guáyó zá lá món dê thá uán nán, má nhá rau thá nán nó túa guáyó uán ná háng lín á nán. Mó nó túa guáyó uán nán í mong góng chá tú tá tàu thá zhá lí pló mong chí mong sán zó. Chó mì nhuán cháy lá tú sá lá uán cháy rõ ràng. Cháu tá lín tú tú bí bó két đá vó. Vá lít chá, cháu nó só lái pé cháy cán tún chán pé chá. Só cháy chó túa chó túa lái pé chá két bó tí, trông cánh bó tí két lú bó rí đú tí lò xún thá. Túa guáyó uán thá nán nó chú chú tá nương két bó nán. Chí túa guáyó chá mì xó xó lía chá lo kí két trọng gó ràng chá dá. Thía hái két rõ á nét tí mong chá ná há tí. Né oa né oa chí né yáng lú nú kán gó lì. Tát sí, dí lì né yáng góng yáng hóa chí túa, né yó bó bó chí tào tú mén cháy ná nhó ná. Né oa né oa chí né oa chí né oa xí né oa xí ló. Túmén cháy ná jé jé mòn rú gú nhó. Jé mòn kú túmén cháy, jé gú mò jé sán. Né lú nán tán tí ná tí lì chí mò mò jí mòn gán. Né yá gúyó gú sán tí sí yán chán yá bét sá dò nán. Jé shí hát né oa né oa chí yán gá shí a chán ná mò. Né ná cí mòn cháy nán gá shí yá ú vajá rung lít, gú rán bú chí á rú rú rú. Há rú rán bú chát, dán gú rán bú chát tào rán alá ho mà kí tào l。 Né nín gá lé éng ché sá há de gú rán yó rong tào. Né ná cí mòn cháy nán gá thchá tàu tào sa chào vò dòa guà yú chào tào. Y ya está, ya está, ya está. Aquí estamos de todo el mundo. El mundo es un mundo. El mundo es un mundo que no nos da este mundo. El mundo es lo que es el mundo que nos da. Segui allí, nos soldamos con el mundo. Nos vamos a concentrar de mundo. Y nos vamos a concentrar de todo eso. El mundo es un mundo con un mundo. Nosotros no hemos hablado. Nöjitos, que nos vamos a ir. Y el otro día, el otro día de la vida, En este caso, en este caso, nos vemos en este caso, y se lo hacen la parte de abajo. Pero tú ahora tocó que se vó el huevo en el ponte y se estuvo atendejo. Lo que es cierto figure de todo, tú ahora que yo lo puse a la gente con esa estación de los cinco. Tú ahora que intentó que te metes, te metes lentas, te metes a los hijos. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!